El problema principal que sufren los investigadores no docentes es que no existe una normativa dentro de la universidad que permita que puedan acceder a fuentes de financiación. Es decir, si yo por ejemplo quiero acceder a una fuente de financiación en la cual el gobierno genera un dinero, yo no puedo ya no acceder a esa financiación para poder dirigir proyectos, sino es que no puedo ni siquiera participar con mi currículum ayudando a otras personas que sí que pueden hacer ese currículum para ayudar a esas personas a cumplir esos proyectos. La Universidad de Valencia ya tiene investigadores en plantilla y funcionarios, con lo cual solo es cuestión de ponerlo en marcha. Todos los estamentos dentro de la UPV, PAS, PDI y estudiantes somos conscientes de cuál es el problema que tiene la INMAS, DEMAS y la transferencia en España y se ha puesto de relieve que estamos todos al cien por cien de acuerdo. O sea, hay una cosa que siempre estamos reclamando que es el problema de la falta de inversión en IMAX, DEMAS y, pero este no es el único problema. O sea, hay un problema y es una falta de adecuación de la normativa y la legislación que hay en España para que se pueda desarrollar y gestionar la investigación de una manera adecuada, sobre todo en el sector público, pero también incluso en organismos privados. Este es un problema gravísimo y además es un problema que está afectando no solo a la ejecución de proyectos, sino que está afectando a las posibilidades de contratación al personal de investigación. Estamos asistiendo a una pérdida de capacidad de investigación, de generación de resultados de investigación y esto al final quien lo va a pagar es la sociedad, porque tenemos que desarrollar IMAX, DEMAS y que se transfiera a la sociedad y que refuercen nuestros sectores económicos. Gracias. Gracias.